Noche de Brujas Eres tú, tú, tú mi corazón Contesta por favor, yo muero sin tu voz Eres tú, tú, persona tan perfecta Te busco en mis contactos, ¿por qué no te conectas? Quiero besarte suavemente Y tocarte lentamente Amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente Una estrella fugaz, te voy a regalar Una historia de amor, vivir hasta el final Amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente Eres tú, tú, tú mi corazón Contesta por favor, yo muero sin tu voz Eres tú, tú, persona tan perfecta Te busco en mis contactos, ¿por qué no te conectas? Quiero besarte suavemente Y tocarte lentamente Amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente Amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente Amarte eternamente, amarte locamente, 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 locamente